Mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es Carlos II Amo a la gente y ellos me aman a mí, como aman el reinado de un inglés aquí Soy mitad de inglés, también soy italiano y francés, pero lo único que quiero es una fiesta de mes España es mi afición, mi afecto les doy, peluditos y tiernos como yo lo soy Hoy es mi cumpleaños, ya no me acuerdo, hagamos fiesta como sea, nunca me las pierdo El fin, va el rey, el fin, oh sí, se va a lucir Soy el rey, y la fiesta es mi ley, mi padre perdió el trono y éste fueron a vejar Cortaron su cabeza y cronó en todo su lugar, el viejo puritano los dejó en la aburrición Y todo lo volvió un pecado, una exageración, cuando Oliver murió mi nuevo gobernante Quité la prohibición, hice la fiesta tarde, y así se recordó como la gran restauración Seguida por supuesto de una gran celebración El fin, va el rey, el fin, oh sí, nos va a lucir Al fiesto y el rey, y la fiesta es mi ley El gran incendio fue espantoso, y en mi reino Londres fue el apestoso Hice lo correcto y más honroso, así que apagué el fuego más monstruoso Y fui el más grandioso Catarina Braganza, mi esposa más feroz, nunca nega ni con otra huerta Tal vez un arroz, Lucy Waternell, Pimble Davis, Barra Filipe Pero al final, fue el nombre más raro como lo es Justicia Macini Lo admito, si cometí pecados de adulterio, ¿qué importa? Si devolví las joyas del imperio, el desporto, el maquillaje y la vida fue restaurar Fui gobernante, buena onda, más sensacional El rey de la nación Soy yo Reino por mi versión Yo fui el rey de acción y esta fue mi canción ¡Qué buena onda!